Buenas noches, Sepram. Muy, pero muy buenas noches. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Hoy, siendo lunes, nos va a acompañar uno de los autores, que es, por lo menos, que a mí más me gusta, que es Don Antonio Gala. Y en esta oportunidad tiene un texto escrito que se llama Carta a los herederos. Hola, ¿cómo va? Irene, ¿cómo está? Yo les decía, y en otros momentos hemos leído algo de él, y que me parece que es muy bonito. Y particularmente, dentro de este libro tan denso, y como el título lo dice, lo escribe él, para quienes puedan leerlo, y dice así, queridos, sí, bueno, queridos, pero queridos, ¿qué? Amigos, eso no depende de mí solo. Y vosotros sois tantos y tan contrarios. Nunca escribí una carta más difícil. No porque ignore vuestro idioma, no ha de ser tan distinto de este en el que vos escribo, y si lo fuera, me gustaría aprenderlo. No porque seáis una generación de jóvenes, más culta, etc. Sin embargo, dice, nunca he escrito una carta tan difícil. Es desconsolador trazar signos a tientas, ligar párrafos, como avanzando a oscuras en una habitación inhabitual. Es desconsolador desperdigar simientes sobre una tierra de fertilidad incierta. Es desconsolador escribir una carta que sabemos de antemano perdida. Sí, toda carta no deseada está perdida, y ésta tiene destinatarios. ¿Pero tendrá lectores? Esa es la pregunta. ¿Tendremos lectores? ¿Tendremos escuchadores? Dice, quizás alguno me lea, no obstante. Quizás alguno me escuche. No tengo otra manera de sentirme vivo. Cada época marca su propia juventud. Nunca levantaré los puentes levadizos, nunca me adentraré como el viejo león en su caverna dejando fuera el mundo. Los ecos, los olores, la renovación portentosa de los seres. Quizás alguno me lea, alguno me escuche. Me lean vuestros padres y os adviertan. ¿Por qué no leéis? Esa gala, pero por venir de vuestros padres haréis la advertencia a oídos sordos. Leer, estoy cansado. Y volveréis la cara a la televisión o al atardecer a que se descuelga detrás de una ventana. Sé que no sois iguales. Si os veo de uno en uno, me adivino a través de vuestros ojos. Juntos es ya más complicado. Es una carta que es larga, donde yo he escogido una parte que me parece que representa muy bien al CEPRAM. Y se llama Comunidad de la Esperanza. Comunidad de la Esperanza. Y si uno de vosotros me escribe ¿Saldremos adelante? Claro que sí. Pero no por sanos, decepcionados y leales, como usted dice. Ni siquiera por unos hijos, los nuestros, que hoy solo pensar en tener nos desposeería de la posibilidad de un empleo. Saldremos adelante, no por sus palabras, ni por su confianza, que agradezco, sino porque es la ley de la vida. Dice, que superaron a nuestros padres, el bache de la guerra y la posguerra, igual que la gente vive un sueldo mísero o en condiciones infrahumanas. Saldremos adelante, porque respiramos y nos late el corazón y funcionan nuestros cerebros. Vuelvo a leerle, salremos adelante, no por sus palabras, ni por su confianza, que agradezco, sino porque es la ley de la vida. Y lo lograremos, igual que lo superaron nuestros padres. Saldremos adelante, porque respiramos y nos late el corazón y funcionan nuestros cerebros. Algunos ocultamos estos que hemos de odiar toda la vida y tendremos que apoyarnos en cosas y en momentos ajenos a esos puestos. Otros iremos y vendremos sin un sitio fijo, sin una vida estable. Otros, los más desafortunados, sucumbirán y por fin los más afortunados obtendrán su sueño. No se trata de salir adelante, sino de mucho más. De no ser así, ¿para qué iba a escribiros? No lo hago para consolarlos, ni para pasaros a rodapelo la mano en el lomo. Lo hago para cicatearnos y provocarnos intranquilidad. Para que busquéis una ruta inédita y mejoréis el mundo. Lo que os dicen lo sé, lo que sabéis lo sé. La generación anterior os engendró en la euforia, os hablaron de cierta prosperidad. Y os ha dejado el culo sin aire, sin alternativas. Sin embargo, saldremos adelante. Me parece interesante que a pesar de todo, y si bien este texto está escrito en un momento muy diferente a este, este texto se escribió en 1995. Y cuando digo 1995, estaba pensado por una sociedad postmoderna, para una sociedad de jóvenes que estaba muy descreído. Por eso el tomo, el pedacito de esta carta, se llama La Comunidad de la Esperanza. Para finalizar esto, dice, pero yo estoy del lado de quienes no se ascriban a causas putrefactas, ni se hipotequen por un sueldo fijo, ni por un quehacer de chupatinas, ni por la certidumbre de una multidacional. Estoy del lado de los optimistas, de los recíprocos, de los que forman parte de su generación, hasta los tuétanos, de los que opinan que merece la pena hacer felices a quienes los rodean, y colaboran en alumbrar algo distinto. Algo distinto en lo pequeño y en lo grande, en lo cotidiano y en lo excepcional, en lo particular y en lo colectivo. Estoy del lado de los que no se dejan engañar, de los que no venden su progenitura por un plato de lentejas, de los que no echan en cara a los instalados su doblez de nadar y guardar la ropa. Estoy del lado de la Comunidad de la Esperanza. Es muy bonito que escojamos un lado, el lado de los optimistas, que escojamos el lado de quienes apuestan a que hay que hacer felices a los otros. Son épocas muy difíciles, son épocas muy duras, son épocas muy complejas, por lo cual no hay que dejarse engañar ni vender la progenitura por un plato de lentejas. Y lo que es más importante, por lo menos para mí, es generar esta Comunidad de la Esperanza. Cuando digo Comunidad de la Esperanza, no es mía la palabra, sino que son de Antonio Gala, pero que esta Comunidad de la Esperanza nos trascienda, nos atraviese y nos dé templanza para esperarnos todo el tiempo que parece que vamos a tener que esperarnos hasta estar juntos de nuevo, en cuerpo y no solo en alma. Así que, con esto, que me parece una belleza, la Comunidad de la Esperanza, ¿saldremos adelante? Claro que sí. Eso es todo. Buenas noches. Cepram.